Carlito no tiene facha Pero anda armado, no es cuchillo, pero está afilado, no es amoroso Y se hace el duro, y aunque es juguetón, las damas ven un hombre en él Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas causa sensación Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Que explote la pista esta noche Ahora todas las chicas y muchachos, vamos a hacer el baile de Carlitos Carlitos que baje, que suba, que tire, que afloje, que meta, que saque, pa' dentro, pa' fuera, que meta, que saque, pa' dentro, pa' fuera, que se entretenece, que clave, que cae, que sube, que baje, que llente la ponga Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Él no es mafioso, pero anda calzado Él no es herrero, pero está enfierrado Es apasionado y está envidado Por ser gran bailarín, todas con él quieren bailar Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas causa sensación Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Pero tiene algo que a las chicas causa sensación Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas causa sensación Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Vamos todos bailando como Carlito Con la sonrisa que lo caracteriza Y la cintura moviendo de aquí para allá Para aquí para allá, para aquí para allá Para aquí para allá, para aquí para allá ¡Para que sufra! ¡Gracias!